Y bueno, hay leyes hechas precisamente para garantizar que exista transparencia en cuanto a la realización de la obra pública Y por aquí uno de los artículos de esta ley nos dice que la Contraloría llevará el control de todos los procesos de las obras públicas Que se den en dependencias, entidades y en los ayuntamientos en el caso de obras convenidas desde su proceso de contratación hasta la conclusión y recepción Esto es algo que lamentablemente no ha pasado en ninguna de estas obras que tenemos en Oaxaca Le pregunto a Zahid Palacios Calvo, ¿qué es lo que esperan para este, ya lo que queda de este año 2016? Digo, se han visto seriamente afectados los constructores en Oaxaca Nos quedan prácticamente 3, 4 meses de este gobierno porque lo que resta ya se va a llevar en el proceso de entrega y recepción ¿Qué esperan en estos meses que le restan al 2016 y qué esperan para la siguiente administración? Esperamos ya la terminación, híjoles, pues ahora sí como dicen, ya llegadas las últimas y yo toda la administración no hubo obra Están pidiendo esquina ya los constructores ¿Qué esperamos? Ya ahorita, si toda su administración no hubo trabajo, no hubo obra para los oaxaqueños Incluso que ya pues ya nada más nos falta pues ya respirar y llegar a lo último No, yo dudo mucho que ahorita liciten obras y las calla también no sé si habrá dinero para pagarlas Porque pues esa es otra también de que siempre cada administración cuando se van dejan a las empresas Hacen la obra pero no hay luego después recursos para pagarlas Terminan la obra y la nueva administración es tan fácil, se limpia las manos Entonces ahorita sí, pues sí dudo mucho Yo de mi parte pues las obras que haría pues primero me prevenía si hubiera dinero, si hubiera cómo pagarlas Y pues para mí fue la pésima, fue la peor administración que había construido durante la obra A ver, cuando Ulises Ruiz dejó la administración se le criticó mucho de que se pagaron obras y no se concluyeron ¿Ha pasado lo mismo en esta administración? ¿De que se hayan pagado obras y ni siquiera se hayan ejecutado? Pues hay que ir a cabo ahí de entrada, ¿no? Las pagadas y no hemos ejecutado Hay que ir a cabo que creo que es el problema más fuerte en las infras, ¿no? Es un caos Es un caos, exactamente, donde realmente el arquitecto Guillermo yo creo que va a tener muchos problemas ahora que entregue esa dirección Porque se hablan muchas cosas de esa dependencia y sobre todo pues que si hay mucho Pues hasta al interior de la misma dependencia hablan, ¿no? De que hay muchas cosas en lo oscurito, ¿no? Muchas cosas sucias por ahí Pero pues esperemos que la Contraloría, digo la nueva, ¿no? De la nueva administración haga su parte Porque este, yo creo que es de las más, más este Y va a ser de las más, este, observadas Lo que va a ser el caos en el próximo año y desde ahorita, ¿no? Desde el acta de entrega Órganos que deberían estar regulando órganos ciudadanos, órganos civiles que deberían estar regulando Esta transparencia, el cumplimiento de las leyes en materia de construcción Luis, ¿qué pasa con esos órganos, con esas instancias? Pues como venimos hace año y medio que nos abriste las puertas acá de la televisora en tu programa Nosotros invitamos, cuando estaba la Contralora Perla Marisela Gulrich La invitamos, este, de una manera frontal y respetuosa Como lo hemos hecho siempre A que ejerciera el Estado de Derecho Y también dijimos De que se es cómplice por acción y por omisión Y hablo de los demás órganos colegiados que no han alzado la voz ¿Dónde está la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción? Que tiene una representación a nivel nacional O le quedó muy grande el cargo al arquitecto Orlando O no lo quiere ejercer Y a los demás órganos colegiados que guardan silencio También se volverán cómplices Y la historia los va a juzgar Cuando hay omisión puede ser por dos factores O por desconocimiento o por interés también Pero un presidente de ese tipo no puede hacerlo por omisión O que renuncie Si no le va a interesar la obra que atañe a todos los oaxaqueños Pues entonces que se dedique a otra cosa A nosotros, nosotros estamos interesados Porque la obra pública en Oaxaca se lleve a cabo de acuerdo a la ley ¿Dónde están los contralores? Ya no están El auditor superior del estado Ya se vio rebasado No tiene la capacidad ¿Por qué insiste el gobernador en cometer los mismos errores? Es una necedad o una incapacidad de sus funcionarios Yo no le veo más para donde dé La curva del aprendizaje fue en el primer año Nosotros los oaxaqueños estamos pagando Las consecuencias de esa incapacidad De poner una persona que no tiene ni el tacto ni la sensibilidad Para ahora sí distribuir la obra pública No somos nada más nosotros tres Si nosotros caminamos hasta la señora que vende las tortillas Nuestros albañiles, los contadores La tiendita Ya no llega a esa derrama económica Después del gobierno del estado Y la sección 22 Que generan más empleo Somos nosotros Oye Luis, y hay que tomar también en consideración Que acuérdate que en el tema del dinero federal Las dependencias lo están regresando Ya no quieren ejecutar Ya les da miedo ejecutar ahorita obra Y están regresando No sé de cuánto va a ser el subejercicio este año ¿Sale? Es un dato que nos acaba de mandar Su amigo David Prieta Al cual le mando un saludo Pero tiene razón, ¿eh? Van a regresar Más de 500 millones de pesos De puro subejercicio Oye, esos 500 millones de pesos Imagínate a los constructores ¿Cómo le caerían? El primer año fue de 3 mil millones El segundo fue de 2 mil 500 millones O sea, un total va a ser más de 18 mil millones Por eso seguimos siendo el estado 32 De los 32 estados Vuelvo a decir Colocamos funcionarios a la carrera Improvisados Presentó Gavino Una serie de funcionarios A lo que nos atañe ahorita Nezahualcó de Salvatierra Una persona con todos los cuadros Pero totalmente incapaz ¿Por qué? Porque no detonó el plan platino ¿Qué pasó con la presa? Paso ancho No tiene los permisos Profepal la paró Porque hicieron un daño En vez de un beneficio Para la ciudadanía Y la ecología Entonces, ¿qué pasó con el paso desnivel? Yo lo repito ¿Qué pasó con el paso deprimido? Si yo hubiera sido el titular Yo renuncio No podemos entregarle Una obra de pésima calidad A los oaxaqueños como esa Yo no sé Qué vaya a decir el gobernador Cuando salga De que su obra se vio afectada ¿Cómo puede Guillermo Martínez La llamada guajolota ¿Cómo puede decir Que él está siendo un buen director de CAO Cuando regresa 500 millones? ¿Cómo puede ser? Oye, ¿por qué habiendo tantas necesidades en Oaxaca? Y no solamente en el ramo de la construcción Sino en materia de salud De seguridad pública Hay esos sub ejercicios Pues por falta de planeación Y de capacidad Y de capacidad, por supuesto Conocimiento O sea Los programas ahí se van a quedar Claro Han estado desde el inicio Y ya estaban desde Ulises Y desde mucho antes de Ulises No inventamos No inventamos esos programas nosotros Nada más es el hilo conductor Para que le llegue No nada más la obra El abasto Los medicamentos No hay nada No hay una infraestructura planeada Y este sexenio Al menos en la campaña del gobernador Dijo Que iba a detonar Los hospitales Que iba a detonar La industria carretera Que iba a detonar La obra pública Y con eso Iba a generar el desarrollo No hemos rebasado El 3% De la economía Del estado Por eso seguimos Sumidos En ese lugar 32 Y si no Que me lo refuten Un secretario de economía Con un discurso Cantinflesco Que no le alcanza ¿Por qué? Porque le obligan A través del gobernador A decir Que esos son los números Pues yo creo que Mira Yo la verdad Nada más como un anuncio Al gobernador Que sería importante Si el gobernador Abra ya Estos seis últimos meses El espacio A los constructores Oaxaqueños La verdad El ingeniero Sergio Pimentel Ha abierto los canales Pero yo creo que Ya está en las últimas Y hay tantos compromisos Que no puede cumplir Que realmente Pues también Es pedirle Peras al olmo Porque realmente Lo tienen amarrado De las manos Y ese es un tema También muy importante Pero bueno Vamos a darle chance No de que ojalá Puedan cerrar esto bien Estamos a punto De quitarnos este traje Dos mil diez De este sexenio Este traje ya Sucio Roído Y ponernos el nuevo La nueva administración ¿Qué es lo que esperan Del próximo gobernador El gobernador electo ha dicho Que más del noventa por ciento El gobernador electo El maestro Alejandro Murat Ha dicho que más del noventa por ciento De la obra pública Va a ser para las empresas oaxaqueñas Me hace pensar Que hay oaxaqueños Muy capaces Recuerdo Cuando su papá fue gobernador Ahí está el arquitecto Jesús Ángel Está el ingeniero David Mayren Que hicieron muy buen papel Y por mencionar dos Hay muchos Esperemos que no sea Ese noventa por ciento Que también se dio En esta administración Que fue ahora Ahora mucho menor ¿No? Sí Totalmente Sabemos que Seguramente va a haber un cambio Con la nueva administración Estamos apoyando Ese sentido Y creemos que lo vamos Lo va a hacer De una excelente manera Ingeniero Zahid Un minuto para concluir Claro Pues espero que la nueva administración Cide nuevos Espacios Espacios Nuevas Para los constructores Nos demos nuevos trabajos Más que nada Para los oaxaqueños Que desde eso Lamentablemente No hemos tenido Sí El maestro dejó Unos números impresionantes En el FUNAVIT Esperemos Y tenemos gran agravía De que los deposite en Oaxaca Lo necesitamos en Oaxaca Pero por supuesto Que lo necesitamos Pues muchísimas gracias A nuestros invitados Luis Alberto Colmenares Un gusto Platicar contigo Perdón Luis Alberto Colmenares El presidente De la asociación civil Del corporativo De apoyo y defensa Para los oaxaqueños Los constructores oaxaqueños Ahora sí A José Marcos Matus Presidente de la sociedad mexicana De ingenieros en Oaxaca Y a Zahid Palacios Calvo Presidente del frente único De contratistas oaxaqueños Un gusto tenerlos hoy En Espacio Ciudadano Lo invito para que el próximo viernes 12 horas del día Canal 152 de Easy Nos veamos aquí En este programa Que está bajo la responsabilidad De Lisbeth Rojas Muchísimas gracias Hasta entonces El presidente de la sociedad mexicana Y a Zahid Palacios 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 Y a Zahid Palacios